Hola a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial. Me acompaña el editor de Vivir Más, Daniel Domínguez. Es un día importante en el mundo del cine. Las nominaciones al premio Oscar se dieron a conocer. Y Daniel, tiene los detalles. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Malú. Así es. Hoy es el inicio de la mayor fiesta del cine estadounidense, que es la entrega del premio Oscar, que se hace cada año. Y esta es su edición número 91. Es bien interesante que las dos películas más nominadas no sean estadounidenses. Eso demuestra que ha dado un buen resultado el aumento de la membresía de la academia, que hoy día está casi por los 8.000 miembros de una cantidad importante de países, ya no solamente de Estados Unidos. y por eso no va a extrañar que la favorita, que se llama así, es una película del Reino Unido que ocurre en siglos pasados sobre una reina, la reina Ana, tiene 10 nominaciones y con igual cantidad de nominaciones está Roma, una película preciosa, mexicana, contemporánea, que hablaba en español. Entonces es muy interesante este nuevo aire de la academia, que no opta por nominar principalmente a lo suyo, sino al buen cine, independientemente de qué país provenga. Avanzando unos pasos en tema de diversidad de contenido, cuéntame un poquito la categoría mejor película nominada para el Oscar de 2019. Pues es interesante, porque estamos hablando de películas muy diversas entre sí. Está un alegato contra el racismo, que es Green Book, basado en hechos reales. Está una película sobre el Ku Klux Klan, de Spiley, también basada en hechos reales. También aborda el tema del racismo, la discriminación, la lucha de los afroamericanos para tener una sociedad más igualitaria. Está La Favorita, que es un estudio sobre el poder y sobre cómo a veces el poder no lo ejerce los reyes o los príncipes. O la figura que uno cree que ejerce el poder. Sí, que al final pueden ser unos títeres que otras manos invisibles muevan. Roma, que es un estudio hermosísimo sobre la igualdad, la desigualdad social, económica, en un barrio mexicano que se llama Roma, pero que el diario Vivir de sus personajes se parece a cualquier país latinoamericano, donde una nana haya criado o ha ayudado a criar a una familia, la discriminación que puede existir o no entre una señora de casa y su empleada. Entonces estamos hablando de una categoría muy diversa, de temas muy importantes y muy actuales. No importa en qué época se desarrolle la historia, los temas son muy del presente. ¿Qué otras películas han obtenido mayor cantidad de nominaciones? Además, obviamente, de Roma, que despierta interés. No es una película para todo el mundo, es una película especial. Pero especial no como una etiqueta negativa, porque a veces uno dice, bueno, esta persona es especial. Pero se refiere a una película genuinamente especial a nivel de lo que plantea y de cómo debe tomarla al público. Así es. Es una película de un nivel artístico increíble. La cinematografía es admirable, la edición es preciosa. El trabajo de sus dos actrices, que fue reconocido como ambas nominadas, es destacado. La narrativa audiovisual creo que es la mejor película del año en esos términos. O sea, es una película que en muchos aspectos técnicos sencillamente es impecable. Es importante que el público vea a Roma. Y no es la típica película latinoamericana. Parece una película del neorrealismo italiano. Parece mucho del cine europeo hecho en la posguerra. Es un cine muy poético, muy delicado. No es esta película necesariamente de malandros o de narcotráfico, sino que es una historia muy cercana. Otra vez, ¿quién no fue criado por una abuela? ¿Quién no fue criado por una nana? Entonces es un tema que creo que nos acerca mucho a América Latina. Y en cuanto a las otras nominadas, pues está Nacida una Estrella. Nace una estrella, que como sabes es un remake. Es la tercera vez, creo que se hace, o cuarta vez que se hace la misma historia en el cine. Evidentemente es la apuesta de la casa. Es decir, Hollywood de alguna manera, con esta película en particular y con Black Panther, de la que podemos hablar más tarde. Es la necesidad de Estados Unidos de sentirse representado y por otra parte también estar a favor del público. O sea, el público se abocó a ver esta película de Bradley Cooper con Lady Gaga, que es la historia de la ascenso y caída de un cantante y el surgimiento de una nueva promesa que es una cantautora interpretada por Gaga. Fue una película muy exitosa en taquilla en Estados Unidos. Le fue muy bien fuera de la Unión Americana. Por lo tanto, quizás sea el premio al público para que el público se sienta representado. Porque quizás, dicho la verdad, quizás no vaya a ver Roma a través de Netflix o quizás no vaya a ver La Favorita en una sala de cine porque dirán ellos que no les cuenta nada cercano. No lo ven como suyo. Así es. En cambio, si pueden ver como suyo, la siguiente película que tuvo más nominaciones, que también obtuvo ocho, al igual que Nace Una Estrella, que se llama Vice. Vice es sobre Dick Cheney, el que como ustedes saben fue vicepresidente de Estados Unidos. Una película demoledora, una película de un humor negro brutal y que no deja títeres sin cabeza y deja muy mal parado a Cheney. De esta película Vice, cuando comenzó a aparecer en las nominaciones del Globo de Oro, muchos decían, ¿cuál es esta película Vice? No la he visto. ¿De dónde ha salido? ¿Quién la produjo? ¿Quién sale allí? Cuéntale un poquito a la gente. Pues sí, efectivamente. Cuando se convierte en la película que más nominaciones recibió en el Globo, mucha gente quedó perpleja, incluyéndome a mí, porque no fue presentada en ningún festival de cine internacional, no fue presentada en ningún festival de cine importante en Estados Unidos. A pesar de eso, los Globos, que los entregan los periodistas extranjeros radicados en Hollywood, apostaron por ella. Y también recibió apoyo de los sindicatos, el sindicato de actores, sindicato de productores, los directores también la han apoyado. Entonces es bien interesante que es una película que la apoyó, no los festivales, como sí le pasó, por ejemplo, a Roma, que sí le pasó a la favorita, sino que es el apoyo de los sindicatos. Es decir, de todo este grupo de gente que se agremia en torno a un colectivo que tiene como fin común los derechos de un oficio, un director, actores, etc. Quizás mucha gente dice vice. Vice en inglés puede ser vicio, pero en este caso se refiere a vice president, vicepresidente. Así es. Tiene a Christian Bale de protagonista. Para mí Christian Bale es American Psycho, es el Batman de Christopher Nolan, y esta serie de películas en las que se reinventa físicamente para hacer un papel. ¿Él está nominado? Así es. Tiene también a un mejor actor y tiene muchísimas posibilidades de ganarse el Oscar. Si el Oscar fuera hoy, por ejemplo, hoy se lo ganaría. Estas cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque depende mucho de las nominaciones, depende mucho de los premios que gane a lo largo de toda esta temporada de premios. Depende incluso de las declaraciones o no que haga positivas. Por ejemplo, cuando dijo que se inspiró en Satán para hacer a Dick Cheney, eso puede ser que haya causado un revuelo en algún sector conservador de la academia. Quizás a los liberales de la academia les pareció genial la idea. Entonces todo depende. Pero si al día de hoy fuera el Oscar, se lo gana el seguro. Y tú tienes muy buena razón. Es un actor que le gusta mucho auxilar del cine independiente al cine comercial, que utiliza su cuerpo como un vehículo para explorar todos los personajes. En la película esta del ferrocarril, este hombre... El maquinista. El maquinista. El hombre llegó a pesar menos de 100 libras. Acá aumentó de peso. También lo ayudó sin duda al vestuario, al maquillaje. Pero sí, es un actor muy completo que hace un trabajo excepcional para mostrarnos a Cheney. A un Cheney que quizás sea desconocido para muchos. Es decir, de acuerdo a la película, Cheney era realmente el jefe de la Casa Blanca. Y Bush, digamos, que era el hijo de papá que tenía dinero y que pagó la campaña presidencial. ¿Qué otra película se destaca dentro de las nominaciones al Oscar? Pues le sigue Black Panther, que es un voto otra vez al público, al igual que nacido en una estrella. Como ustedes recordarán, Black Panther fue la película estadounidense más vista por los estadounidenses. Fue todo un fenómeno social porque toda la comunidad afroamericana que justamente se ha sentido marginada por el cine comercial estadounidense, acá veía como un actor afroamericano, y casi todo el elenco era afroamericano, se convirtió en un éxito de taquilla. La Marvel hizo más dinero de lo normal. Está, creo que, en el segundo de las películas más vistas en el mundo. Entonces, digamos que este es otro voto para que el espectador promedio que le gusta la ciencia ficción se emocione. Y también, seamos justos, es un gran voto a favor del cómic. Creo que es el momento más importante que ha tenido una película pasada en personajes de tiras cómicas o novelas gráficas que llega a un nivel tan alto. Después de Black Panther, que también tiene nominaciones en temas más técnicos, el tema de la edición musical, el tema del diseño de vestuario, que también es importante dentro de una producción, ¿qué otra película se destaca dentro de los nominados? Pues ya habíamos hablado de Spike Lee, que se basa en hechos reales sobre cómo surge el Ku Klux Klan en algunas partes de Estados Unidos más profundo. Spike Lee tenía algún tiempo, somos amables acá en Página 2, tenía mucho tiempo alejado de estas grandes ceremonias. ¿Cuál crees que puede ser la motivación de él en estos últimos años? Va con todo contra Trump, la película que es una película que está plenamente hecha al 100% para criticar la política de Trump en el aspecto fundamental de que no ha ayudado a cerrar las diferencias raciales, sino que quizás las ha puesto más a flor de piel. La película plantea que en su momento histórico, si el FBI hubiese atacado al ala radical del Ku Klux Klan, no hubiera tomado fuerza, como lo ha tomado fuerza en los últimos 10 años, y también plantea la posibilidad de que ese grupo no se hubiera sentido representado y con fuerza electoral para votar por Trump y que Trump llegara a la presidencia de acuerdo a Spike Lee. Entonces es una película abiertamente política, abiertamente visceral en contra de un presidente, pero también te plantea la necesidad de que no podemos andar por la vida pensando de blanco o negro o amarillo, sino que al fin y al cabo todos somos seres humanos con derechos, con deberes. Y Spike Lee lo que te dice es eso, hablemos claro y dejemos a un lado el racismo. ¿Ha perdido filo Spike Lee o tiene más filo con el paso de los años? Le ha costado, porque siempre sus películas han sido, y esto no es racismo, sus películas siempre han sido muy para una comunidad, que en este caso es la afroamericana, con la característica que esta película sobre el Ku Klux Klan, digamos que tuvo una pequeña etapa, se llamó la etapa blanca, que fue que hizo dos o tres películas con actores blancos, que comenzó con La Hora 25, una película extraordinaria con Edward Norton. Ahora es una combinación de blancos y negros, digamos, ¿no? Está más inclusivo. Sí, totalmente. Hasta Spike, que es un representante de su comunidad, ha decidido abrir las compuertas de que la vida es un mosaico de colores, de razas. ¿Qué otra película también se destaca en la lista? Porque me parece que vi por allí a Bohemian Rhapsody. Así es. Este biopic, libre, una versión libre de lo que fue Freddie Mercury y la banda de Rock Queen, también tienen nominaciones, muy pocas quizás, pero las que tiene son bastante importantes, porque está mejor película, mejor actor principal para Rami Malek, que fue el que se encargó de cargar literalmente la película, porque la película es él. Más allá de que Mercury sea el actor, el personaje central, el actor se encarga de que la película se sostenga. Porque tú podrás hablar de que la película tendrá algunas debilidades, pero se sostiene otra vez, gracias al trabajo de este intérprete que ha sido muy aplaudido. Esta edición, está en sonido, está en efectos sonoros, es decir, está en dos categorías, entre comillas, importantes, de acuerdo a la academia, pero también está muy representada en la parte técnica, que también es válida. Fue un logro que llegara finalmente al cine Bohemian Rhapsody tomando en cuenta cambio de director, que al final fue acreditado en pantalla, sino encontrar al actor que finalmente interpretaría a Freddie Mercury. ¿Puedes contarnos un poquito acerca de eso? Claro, lastimosamente el director se comportó de una forma un poco irregular. Se cuenta de que a veces se perdía, que a veces se perdía por horas, a veces se perdía por días, que llegó a tener muy mal ambiente con el equipo técnico y actoral. Incluso se habla de que tuvo muchos enfrentamientos verbales con Malek. Y la productora lo que decide es, semanas antes de terminar el rodaje, es despedirlo. Y entonces le dan un segundo, le dan el puesto a otra persona, que no aparecen los créditos, porque de acuerdo a las reglas del sindicato de directores, si un director ha filmado más del 75% de la película, la película es de él. En este caso el director es Bryan Singer. Así es, un director que demostró una gran solvencia en películas basadas en superhéroes, pero que al parecer un superhéroe de vida, de carne y hueso como Mercury, parece que no le quiso hacer. Le costaba más trabajo. Le costaba más trabajo. Y a eso también tienes que agregarle que una película que también tuvo procesos, porque se dio un primer borrador con este chico Cohen, el comediante inglés, que la banda Queen no estuvo de acuerdo de cómo planteó el personaje, cómo los planteó a ellos. Entonces se desechó este guión, que ya tenía avances de locación, avances de búsqueda de estrellas. Es decir, como bien tú dices, la película es una película accidentada. Es una película que llegó a salas por puro milagro, pero que otra vez, gracias a Malek, funcionó y también le permitió a una nueva generación conocer a Queen. Es decir, cualquier chico milenian hacia abajo quizás no escuchaba a Queen en Spotify, pero no sabía que era Queen. Entonces digamos que el cine otra vez se convierte en una escuela, en un espacio de aprendizaje. Como debe ser. Como debe ser. Así es. ¿Qué otras películas tenemos en la lista? Está Green Book. Es una película encantadora, divertida, que habla del tema del racismo otra vez, pero desde el humor, desde la cordialidad. Está nominada a Mejor Película, a Mejor Actor Principal para Viggo Mortensen, que hizo un papel extraordinario. Tiene un papel delicado, encantador, que evoluciona de un pequeño salvaje a un hombre liberal dentro de todo. Esto está en guión original, está en montaje, se basa otra vez en un hecho real de un pianista afroamericano que decide hacer una gira de conciertos por el sur de Estados Unidos, por el sur de Estados Unidos que no siempre es muy amigable en algunos aspectos sociales, y contrata de chofer a un hombre blanco, a un ítaloamericano. Entonces estos que aparentemente podrían ser la sal y la azúcar en el periplo, porque al fin y al cabo es una película carretera, comienzan a aprender uno del otro y comienzan a respetarse, que es lo que hay que buscar otra vez, que el cine sea un vehículo para que nos comprendamos. Entonces Green Book busca eso. Tú al final del viaje con los personajes aprendes de ambos, y ambos también aprenden de las virtudes del otro, de los defectos del otro, y terminan entonces estimándose. Viggo Mortensen siempre aparece en algún punto nominado al Oscar, en especial porque a pesar de que es un hombre que tiene un cierto tipo de imagen, muy macho, es un tipo muy abierto y muy sensible con ciertos temas, en especial estos que son de temas sociales. ¿Lleva chance Viggo Mortensen? Pues si no se lo gana, al día de hoy, si Christian Bell no se ganara el Oscar, se lo ganaría Mortensen. O sea, está entre ellos dos. Y te diría más, Mortensen creo que es uno de los actores más versátiles del cine en idioma inglés. Porque este hombre es poeta, es cuentista, es editor de libros, es fotógrafo, es actor, habla tres idiomas, es un hombre de una cultura increíble, le encanta el fútbol. Sí, me tocó una vez entrevistarlo y me habló con acento argentino. No, es que su formación de niño fue vivir en Argentina y habla como argentino, es un hincha del San Lorenzo, es un actor, ya te digo, muy completo, y de acá también hizo un trabajo físico muy importante, aumentó casi 70 libras para el personaje, comió, hice como un salvaje y que toda la comida que aparecía en escena en verdad era comida y se la comía para que estuviera más gordo. Pero sí, Mortensen es un hombre muy, muy activo, se parece mucho a Christian Bell, puede pasar de trabajar en una saga del género fantástico del Señor de los Anillos a pasar de chofer en una película, es un hombre muy versátil y en verdad está entre Christian Bell y él el Oscar y el que se gane de los dos en verdad se lo merece. ¿Cuál es la película que menos nominaciones obtuvo? Fishman, que es esta película basada otra vez en hechos reales, que es sobre la llegada a la luna del ser humano, comenzó muy fuerte. Antes de su estreno se hablaba de que esta película del director de La La Land iba a estar dominando los festivales, dominando las nominaciones de los premios de todo tipo y fue perdiendo combustible al punto de que hoy día solo recibió categorías técnicas, diseño de producción, sonido, efectos sonoros, efectos visuales y se acabó. Es decir, si bien son categorías importantes, para la academia, lastimosamente, las categorías no técnicas son las más importantes, es decir, actor, actriz, secundaria, principal. Esos son los que le dan más aire en la taquilla y para poder lograr otras cosas. Así es, porque si bien toda nominación reactiva la taquilla de una película, si son categorías importantes, como dicen ellos, le aumenta más el valor a la película para que en su regreso obtenga más dinero. Entonces Fishman, al obtener Óscares técnicos, eso le quita puntos y también demuestra que es una película que prometió mucho y ofreció poco. Y bueno, entonces cerramos las más nominadas con el regreso de Mary Poppins, que como saben es una especie como de secuela de esta película original de Disney, que tiene los regimentos muy parecidos a la primera, es decir, combina acción en vivo con dibujos animados, otra vez una nana recta, infatigable, pero también amena. Acá también obtuvo nominaciones menores, lastimosamente, banda sonora, canción, diseño de producción, vestuario. Se quedó quizás en Gatera la actriz que la interpreta, que se pensaba que iba a estar en el grupo, pero quedó por fuera. Pero es otra vez una película de público, una película infantil, familiar, que le funcionó muy bien en Estados Unidos en diciembre. Quizás le hubiera funcionado mejor si no hubiera tenido a su lado Aquaman, que causó maremotos en la taquilla. Entonces quizás en noviembre o en enero hubiera funcionado mejor, pero otra vez, si se hubiera estrenado Mary Poppins después de diciembre, pues no hubiera tenido chance de estar nominada este año. Gracias, Daniel. Te invitamos a que nos acompañes en otra edición de Página 2 con tus pronósticos o esperen un Facebook Live de seguro con los nominados al premio Oscar y los pronósticos de Daniel Domínguez, editor de la sección Vivir Más del diario La Prensa. Con eso llegamos a la parte final de esta edición especial de Página 2 dedicado a los premios Oscar. Y los invito además a leer, sin hay más, el blog de Daniel, donde van a encontrar de seguro muchos análisis y mucha información sobre las películas que han sido nominadas y algunas otras que usted puede disfrutar en las salas de cine.